Sigue el patrullaje del Halcón 1 por el Espacio Véreo de Siloé dando la vuelta por Cristo Rey y nosotros en medio del patrullaje del Halcón 1 de la Policía por el Espacio Véreo de Siloé nosotros seguimos en la rutina de nuestros ejercicios hoy jueves 16 de mayo de 2024. Desde el Parque Venezuela Comuna 20 más conocido como la Montaña Mágica de Siloé seguimos en esta rutina de ejercicios a los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, jovencitos los invitamos para que hagan ejercicios 5, 10, 15, 20 minutos, media hora si pueden hacer ejercicios coman de una manera más organizada, más ordenada, mermándole las grasas, las azúcares y tomen bastante agua y obviamente los ejercicios que hay que hacer es una invitación que le hacemos a las juventudes porque nosotros los adultos mayores ya cometimos los errores de tomar tanto trago, comer tanta grasa tomar tantas bebidas azucaradas e ingerir tantos medicamentos químicos pero nosotros los adultos mayores todavía estamos a tiempo de reparar en algo el daño que le hemos causado a nuestro cuerpo así que los invitamos para que siempre estemos haciendo ejercicio montemos en bicicleta, cabinemos, trotemos, vengamos a los parques porque cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo existe en estos parques y a su vez ellos tienen estas máquinas saludables hay güey like que tú seas los de Inapipo, el día jueves 16 de mayo de 2024 en alazo por la vida duro, 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 duro duro, duro, duro